señores y señoras bienvenidos a un nuevo vlog esta vez me encuentro en lourdes empieza un nuevo paseando por lourdes bueno estamos viendo esta pequeña avenida está llena de hoteles solamente hay hoteles y ya está y bueno aquí los autocars nos metemos solamente que ayer noche cuando llegue pues bueno salió bastante gorda porque me quedé encajonado en el punto que os voy a enseñar ahora pero bueno es lourdes todo súper estrecho más hoteles y estamos aquí ahora cruzando esta avenida que viene este río que cruza todo el cauce hasta el monasterio que eso iremos luego a verlo pero bueno ya estamos viendo que también en este lado de la izquierda también son todo hoteles o sea que lourdes solamente para el turismo y está todo el año en el turismo en marzo también vine y te cuento lo mismo suerte que me ha llamado la atención que hay pocos autocares esta vez pero bueno es normal no estamos en agosto pues somos día 18 de agosto del 2023 y haciendo un paseando por lourdes francia bueno pues esta es la zona donde ayer la tuve que liar hacer una maniobra que lo flipas veis por donde se pasa ese mini autocar pues yo tuve que pasar con un 15 metros pero en 10 en contraria con dos cojones y es que encima para meterte aquí es súper mega estrecho o sea no hace hace 2 metros 60 de ancho claro yo vengo de ahí vosotros fijaros este coche la maniobra que tiene con estos muros aquí y yo me tuve que meter aquí con este muro aquí y tuve que meterme todo el autocar hasta el coche rojo y subirme por encima de la acera como veis está la piedra rota porque más de un autocar se ha subido tirar marcha atrás hasta el norte este y de aquí ya encararme para meterme por aquí con un autocar de 15 metros esto fue una odisea gracias a varias gente que me ayudó a hacer la maniobra porque solo no lo hubiese hecho pero es que me tuve que meter por aquí por aquí es una puta locura no sabéis lo estrecho que es esto y para para maniobrar o sea un 15 metros por aquí cuando tenemos una maldita señal de 6 toneladas cuando me va a tocar pesa 22 pero bueno fue una puta locura bueno estamos aquí pasando un puente para ya irnos a la otra calle que voy dirección al autocar y nada es que no tengo aquí enseñaros mucho en esta parte porque solamente hay hoteles entonces pues no no tiene mucha gracia no enseñar hoteles hoteles es una buena mierda que quieres que os diga blanco en botella no y esta luego pues esta calle luego la cogeremos para irnos para arriba al autocar nada bueno si queréis venir a visitar lourdes en francia y venir en autocaravana o en camper que sepáis que tenéis un parque inhabilitado que es este de aquí que está justo pasado el puente entonces bueno como estáis viendo dejan acampar es un dato importante porque hay mucha gente que le gusta la tienda de campaña a mí personalmente no no me gusta pero bueno que ya sabéis tenéis esta opción de acampada en lourdes y como bien pues seguimos todo lleno de hoteles tenemos aquí una tienda de bicicleta por si alguien se quiere comprar una bicicleta o se da de su bicicleta y tiene un problema una avería pues bueno que sepa que tiene una tienda de bicicletas donde se lo van a poder resolver hay más autocaravanas y el parking de autocaravanas eso sí acabo de ahora de pasar por un estado de caminaderos y huele a perros muertos podían haberlo limpiado los cerdos un tesla que no vale para nada es el peor coche de la historia bueno ya dirección que estamos pasando el de este de las caravanas las acampadas tenemos un parking bastante agradable con mucha sombra que se está muy bien hace un aire muy correcto una temperatura muy buena excepto en el sol generalmente estamos en verano el cambio climático hace una calor que te cagas y aquí nos volvemos a encontrar el mismo río que hemos visto antes baja muy poca agua porque es que apenas llueve o sea está lloviendo por bélgica holanda por ahí pero por aquí abajo ya ha dejado de llevar y bueno ya llegando al parking que lo tengo ahí delante vamos a hacerle cuatro cosas al autocar mirar niveles de aceite agua refrigerante lo barro lo friego le hago la luna delantera y me iré a ver lourdes todo lo que es la catedral evidentemente iré a comer y bueno y sus o dicho a cosas que iremos viendo en este v-loc bueno y aquí ya estoy yo en mi autocar este es el autocar de 15 metros el que llevo me metí en ese callejón para que veáis que no es un moco de pavo la maniobra que hice bueno antes de todo se ha arrancado el autocar menos de un minuto para que circular un poco el aceite y vamos a abrirlo está lleno de mierda pero bueno que le vamos a hacer es lo que hay toma y este es el motor de un autocar bueno este es el motor de la autocar como lo estáis viendo es enorme un buen motor de la marca man agua refrigerante aquí y aquí en el aceite voy a chequear lo que esté todo ok y ya estoy viendo que el nivel de refrigerante está un poco bajo lo voy a rellenar y ahora miramos la barra de andilla del aceite bueno familia ya he limpiado el autocar lo he dejado perfecto como brilla la luna delantera qué buen chofer que soy bueno y ahora ya me voy a la plaza central donde está la iglesia la catedral y toda la parzadaria que hay allí let's go madre fa que es bueno seguimos paseando estamos aquí en una circunvalación bastante gorda digamos que es el centro ya de la ciudad aquí pasa todo el meollo autocares coches bicicletas todo el mundo pasamos por aquí encima la gente aparca mal de puta madre y bueno vamos ya a empezar viendo tiendas de souvenirs tiendas que para mí son estafa porque claramente te venden una botella vacía para que cojas agua de la fuente de la virgen y te vale tres euros una garrafa vacía es fantástico y tenemos precios cuatro euros café con leche impresano algo lo que sea como se llame creste que son los 50 tenemos ahí ya las cafeterías empezamos a ver ya más ambiente para arriba y nos estamos dirigiendo a la plaza de lourdes aquí estamos viendo la catástrofe de lourdes donde los la gente que viene a pasear de turismo mezclado con autocares con coches ya esto es súper peligrosa si venís aquí tener paciencia porque puede llevar más de un susto mirad 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 qué atasco que hay esto ya viene desde ahí del fondo por aquí hay que pasar y bueno quien viene a lourdes ya lo sabe paciencia porque los milagros dicen que a lourdes no pues vamos a ver un milagro que es que no nos metamos con los autocares por aquí de locos fijaros fijaros todo el amor chumbre de gente esto es una locura absoluta esto es exagerado y señores esto da asco o sea tanta masificación de gente una locura mira los coches aquí metiéndose como se puede mirar este ahí marcha atrás por el medio o sea o sea no cabemos esto es súper pequeño salud de esa masifica de una forma es una locura porque no es normal el tráfico que hay de gente de coches de autocares es una locura porque es que no es que no sabes a dónde vas tienes que tienes que mirar aquí para que no te acopellen porque la gente se mete pero bueno estamos viendo aquí más tiendecilla desde su venís cachondos está bien aquí te hace un foto con tu platito más gente tíos que esto esto es de locos pero bueno welcome to lourdes bueno ya por fin hemos llegado a la catedral al santuario de lourdes señoras señores bienvenidos al santuario de lourdes esta es la entrada principal bueno más que nada principal es la segunda creo yo porque hay una principal por el otro lado es que yo esto ya me lo conozco ya he estado aquí varias veces con grupos y ahora aprovecho pues en hacer este vlog para ofreceros y daros información porque ya tengo unos conocimientos altos entonces pues os puedo echar una mano en lo que haga falta no entonces lo más importante es mucha paciencia eso es lo primero si no tenéis paciencia la habéis cagado están tocando las campanas tenéis el centro de información aquí a vuestra derecha en ese edificio ovalado ahí está el edificio de información y bueno y ahora mismo estamos llegando ya a la plaza principal donde digamos que está todo el meollo ya no donde se encuentra digamos los peregrinos la gente que viene a rezar la gente que viene a pedir el deseo la fuente mágica que para mí de mágica tiene poca cosa pero bueno entonces antes de enseñaros el santuario os voy a enseñar todo lo que es esta primera entrada esta explanada porque tienes una entrada ahí al final y por aquí yo he entrado por aquí yo he entrado por donde he atajado entonces pues bueno vemos aquí unos jardines muy extensos tenemos aquí ya la virgen gente que compra los ramos de flores echa sus cositas y bueno aquí tenemos a la virgen de lourdes y aquí delante de vuestro tenéis el santuario de lourdes y aquí delante de lourdes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!